esta asi no puedo ni hablar esta muy buena, se sienten todos los sabores, la carne y los tres hoy vamos a visitar una de las hamburguesas mas famosas de Acapulco estamos aqui en lo que se llama Aca Burger como pueden ver aqui esta la entrada podemos observar que venden alitas hamburguesas, alla esta la publicidad pasen por favor sigan viendo cuidado con el perrito ahi cuidado con el perrito vamos a ver si nos dan algún menú aqui unas personas comiendo ya hola buenas noches tienes un menú por favor gracias podemos ver el menú, aqui estan los precios Aca Burger podemos ver que sala sencilla grande y chica hay aqui estan los precios para que los vean la hamburguesa a mi que me recomendaron es la Aca Burger que vale 75 la grande vamos a pedir puras hamburguesas grandes hoy vamos a probarlas vamos a tratar de probar las mejores hola amigo este que hamburguesa me recomiendas yo le recomiendo lo que es la Aca Burger es la especialidad de la casa y amarillo y tocino ok tenemos otro tipo de especialidad que es la jaboyana la hoja piña con tocino que mas vendes? vendes pastor hot dogs las tortas hot dogs nuggets alitas amigo una Aca Burger grande me llama mucho la atención la vegetariana no se como que vegetariana pues no trae carne quiero creer obvio y vamos a hacer otra cosa eh aqui podemos pedirnos alguna combinacion algo asi pasale para aca amigo ya para que salgan el video claro que si amigo que es lo que gusta tambien le podemos poner una hamburguesa con pastor hamburguesa con pastor mira me gustaria algo asi como que para que llame la atencion que hagamos una combinacion rara que agarremos una hamburguesa le pongamos carne le pongamos pastor le pongamos papas que mas tienes? alitas unas alitas asi desmenuzadas eh que otra mezcla le podemos poner ahí que me recomiendes? lo que usted use bienvenido ahorita le podemos hacer lo que usted use aqui se le ofrece todo esta es la caburger y esta es la que te vamos a preparar esa va a ser la tercera aquella va a ser la combinacion que pedimos es una combinacion rara que le vamos a echar alitas le vamos a echar ahi queso amarillo papas pastor va a ser como que una combinacion un poco rara que pedimos y que nos estan cumpliendo aqui en Aca Burger ahorita le vamos a grabar cuando esten ya esten preparando todas sus verduras los vegetales ahi ya saben estamos ubicados estan ubicados no estamos porque no soy yo para ahi esta Walmart Diamante Colosio para ahi esta la entrada de Colosio ahi esta la farmacia similares para ahi esta llano largo aqui un lado es Villas 2 y este es el lugar ahorita le vamos a grabar cuando ya las esten preparando le vamos a grabar cuando ya las esten preparando y cuando las probemos y a ver que tal saben ok amigos para que sepan los horarios aqui cuales son amigos los horarios tenemos de lunes a domingo de 4 de la tarde a 11.30 de la noche por lo de la pandemia hace cuanto tiempo que esta funcionando aqui aca Burger desde cuando porque la verdad ahorita y siempre ha estado pegando los últimos años pero la verdad no se cuanto tiempo tiene funcionando mire tenemos funcionando desde aqui en la Colosio y todo Acapulco desde hace 21 años como inicio esto empezamos desde vendiendo como todo negocio afuera en la calle en una esquina empezando con este carrito que ya lleva con nosotros con 21 años tienen servicio a domicilio queremos saber bueno aqui me estan diciendo ya me dieron una tarjetita hay otro establecimiento en Boulevard de las Naciones y aqui esta una tarjetita en la que ustedes pueden hacer sus pedidos en toda zona de Amante margen para ver si llegan hasta su domicilio hay que sergan los números por favor para no estarlos dictando haciendo en este carrito fue que inicio aca Burger hace 21 años ahorita le vamos a grabar como nos preparan las hamburguesas de este lado lo que le ponen sus vegetales y todo y despues como las probamos alla si cual es el secreto de aqui mas que nada de la carne porque me dicen aqui la preparan la carne si la carne es preparada es hecha a mano es un ingrediente mexicano esta es la receta secreta aqui como les pongo el custodio cascarudo asi que esa no se puede decir porque esa es la especialidad aca esta la otra la que nosotros pedimos que dijimos que iba a ser un invento ahorita de nosotros como ven ya tiene la carne ya tiene ahi una alita alita barbecue a ver muestran mas que estan esos huesitos de la alita que le quitamos para que se vean que le quitamos de las alitas ok esas fueron las alitas y le quitamos la carne ahora que mas le estamos poniendo estamos poniendo un poco de pastor porque tambien vendemos pastor por orden por kilo por medio kilo con peso si gusta esta no vamos a echarle una de vegetales vamos a echarle la que sabe la verdad esta parece que no le vamos a echar nada de vegetales pero le vamos a echar todos los aderezos y le vamos a echar queso amarillo tambien porque es como que un invento chico que estamos haciendo esta pequeñas las grandes lo corten a la mitad ahorita van a ver las pequeñas no pero esta la vamos a partir porque la verdad no nos vamos a acabar todo y vamos a tratar de comer lo que mas podamos y la demas pues vamos a compartirla con las demas amigas de aqui le echamos aqui los aderezos el pesito amarillo ahi lleva el pesito amarillo que lleva la pesita tambien ahora van las tapas ahi con la mano no hay problema están las tapas como les digo las grandes de esta parte llegan a la mitad ahorita se va a ver al partirla se ve todos los ingredientes que llevan listo amigos ya estamos aqui ya estan las hamburguesas emplatadas aqui tenemos la aka burger quiero que le vean como se ve por dentro aqui grabame bien podemos ver que trae todos los ingredientes que le pusieron esta es la aka burger todo lo que trae queso carne trae de todo esta tenemos tambien la vegetariana que no trae carne vamos a probarla tambien y esta esta es la que dijimos que nos hicieran el invento el invento de la noche al gusto miren la maldonado burger tiene pollo alitas tiene pastor tiene queso y tiene carne vamos a probarlas tenemos aqui tambien las papitas vamos a probar primero las papas que tal estan muy crujientes aqui tenemos lo que podemos acompañarlas vamos a iniciar con la aka burger a mi me gusta comermela asi chicle bien agarro un poquito de ketchup le voy a dar una mordidota asi se comen las hamburguesas asi voy a comer tambien tenemos el grande vaqueral tambien que fue en la pandemia entonces ketchup vamos a quedar pobres con la valentina mira ya casi no hay en esta mesa un poco de valentina tambien vamos a poner un poquito de mostaza va a ser una mordidota como si no hubiera comido en 3 dias eh o leve pues nada mas para disfrutarla esta asi no puedo ni hablar esta muy buena se sienten todos los sabores la carne la piña el tomate los aderezos aqui probamos entonces la aka burger la especialidad tiene un precios tan grande de 75 pesos como una persona bien se llena vamos a pasar para aca ahorita no las terminamos lo que le dice la aka burger también le deberia hacer esta esta es la vegetariana como ven trae pepinillos, piña, queso oaxaca y queso amarillo si los vegetales va a haber una mordidita igual aunque no tiene carne pensé que no tiene carne pensé que iba a saber un poquito distinta pero la verdad si sabe hamburguesa y tambien esta muy buena recomendada para que rápido come come le voy diciendo lo que me la paso tenemos tambien las aguas artesanales que es el agua de jamaica el agua de horchata reflejo de la familia coca cola hay coca cola yoli los demás sabores mas gente que no se tenemos agua tambien siguiera diciendo ronaldo coca no agua si tenemos nuestro invento ese invento que hicimos que trae carne trae bueno lo que ya vieron ya les dije esta partida a la mitad vean nada mas que chulada inventamos ahorita le vamos a poner la hamburguesa al cabur del maldonado asi pidanla si quieren pedirla esta asi como que miren se ve aqui la carnita como de la lita vamos a ver una mordido siguen como la preparo esta para que sea mas boni le vamos a echar ketchup un poquito de ketchup un poquito de salsa valentina un poquito pues ya ni hay a ver salsa valentina bueno ven para aca señor saul quiero que usted la pruebe conmigo esas especialidades que acabamos de inventar vamos a brindar con ellas un poquito de mostaza agarra la mitad tomala bien salud lo vamos a probar y me voy a decir que tal del invento que acabamos de hacer vamos una, dos mordida bien que se vea macizo la mitad una, dos, tres es una combinacion muy rara se siente el pastor se siente la lita también se sienten las papas los aderezos los aderezos pero la verdad esta muy buena ven amigos a aca burger la unión del sabor en un solo lugar recientemente el maldonado salio muy bueno muy buen experimento maldonado muy buen experimento la verdad que yo nunca lo había hecho voy a seguir haciendolo a otros lugares donde vaya otra mordida también otra mordida una vez esta muy buena esta muy buena la horchata aquí esta la de jamaica esta muy buena la horchata aquí esta la de jamaica esta muy buena esta muy buena muy revelante amigos vamos a comernos con esto con esto nos despedimos ya recuerden que me pueden dejar en los comentarios que otro video les gustaría que hiciera lugares famosos de comida reconocidos en acapulco recuerden compartir darle like a la página suscribirse en youtube y me ayudan mucho compartiendo pronto voy a tener algún obsequio para ustedes puede ser algún tripé alguna bocina algunos audífonos algo porque quiero como empezar a hacer dinámicas así para darle sorpresas y también a esas personas hay muchas personas que comparten los mis videos la verdad estoy muy agradecido con ellos un saludo por la amiga Roxana Blanco ahí de Bonfil y vamos a iniciar a mandar saludos también comentenme a quien le gustaría o quien quisiera que le mandara saludos nos comenzamos a hacer un problema hoy me lo pidió ella Roxana Blanco mi amiga también Lizeth Ríos de aquí de Llano Largo mi amiga Margarita Maguito Aguirre que estuvió conmigo en la secundaria que ve en mi video y la despedida amigo claro que si muchas gracias por venir amigo Maldonado Jorge te esperamos aquí con las fuerzas de cervezas cuando usted guste y a toda la gente de Acapulco bienvenida gente bonita de Guerrero de todos y de todos muchas gracias amigos nos vemos en el próximo video hasta luego